España y Portugal empatan en el primer partido de Nations League Todos los detalles del nuevo fichaje del Real Madrid Atención porque el Barça tiene una alternativa al fichaje de Lewandowski Y ojo porque Pogba ya tiene cerrado un pacto con un club ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo estáis familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando de la selección española que se enfrentó a Portugal en su partido de Nations League de esta fase de grupos Partido en el que por cierto en Portugal Cristiano Ronaldo no fue titular, fue suplente, eso sí, entró luego en la segunda mitad Y un partido en el que dominó España en líneas generales, de hecho se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Álvaro Morata Tras un buen contragolpe liderado por Gabi y también tras una gran asistencia de Pablo Sarabia, Morata que acabaría empujando el balón hasta el fondo de la red Y si bien España aguantó bien el resultado hasta el final del partido, en el minuto 82 llegaría el gol de Portugal de las botas de Ricardo Horta El futbolista que había empezado el partido como suplente marcó este gol decisivo para poner el 1-1 final, por lo tanto reparto de puntos Y en este mismo grupo B de la Nations League, en el grupo de España también se jugó el República Checa Suiza Y atención porque la República Checa que ganó se llevó los 3 puntos tras vencer 2-1 Y vamos ahora con la actualidad del Real Madrid que tiene que ver con un nuevo fichaje que se ha hecho oficial este jueves Y es ni más ni menos que el de Antonio Rüdiger que llega libre procedente del Chelsea Firmará por 4 temporadas hasta 2026 el central de 29 años que ha tenido una gran carrera Será un gran refuerzo sin duda para el Real Madrid en la zaga defensiva Y en relación a Antonio Rüdiger, la pregunta del quiz del Post News es la siguiente ¿Sabéis en qué equipo italiano jugó el central alemán? Como siempre dejad vuestras respuestas en los comentarios y al final del vídeo os damos la solución Y de uno que ya ha llegado a otro que podría llegar y es ni más ni menos que Suameni El Madrid se planta en 60 millones de euros por su traspaso y esto hace que el PSG entre en escena Como se viene comentando en los últimos días, el Madrid ya tiene el acuerdo cerrado con el jugador, con Suameni Pero el Mónaco pide al menos 80 millones de euros Pero cuidado, el PSG estaría dispuesto a pagar 100 millones ¿Dónde creéis que va a acabar jugando Suameni la próxima temporada? Dejadlo en comentarios que os leemos Y vamos ahora con la actualidad del FC Barcelona Porque según informa TV3, la televisión autonómica catalana Atención porque el Barça estaría a punto de cerrar la salida de Clement Lenglet Un Barça que necesita salidas para mejorar su situación económica Y atención porque estarían dispuestos a ceder al Lenglet que todavía tiene contrato hasta 2025 Dos temporadas al Tottenham Como os cuento, sería un movimiento para ahorrarse el salario del futbolista francés Porque Xavi Hernández apenas cuenta con él Y el Tottenham estaría dispuesto a pagar su ficha completa Y un Barça que tiene que intentar cerrar sus salidas cuanto antes Para así intentar hacer que lleguen nuevos futbolistas El gran objetivo que tiene el conjunto azulgrana es el fichaje de Lewandowski Sin embargo, según informa Mundo Deportivo, en caso de que se complique la llegada de Robert Lewandowski El Barça baraja un plan B y se trataría de intentar el fichaje de Romelu Lukaku Un Lukaku que quiere salir, por eso el Barça está interesado Pero hay otros grandes equipos europeos que también quieren fichar al Belga Entre ellos está el Inter de Milán, una posible vuelta Y de hecho, recientemente el representante de Romelu Lukaku estuvo reunido con los directivos del conjunto enero azurro Y además, el propio Bayern también se plantea el fichaje de Romelu Lukaku En caso de que Robert Lewandowski salga y que Sadio Mane no acabe llegando Así que un rompecabezas bastante complicado Si el Barça no consigue fichar a Robert Lewandowski Tendrá complicado también el fichaje de Lukaku Y para acabar con el Barça, según informa Sport3 El conjunto azulgrana necesita margen salarial para incorporar nuevos futbolistas Y justo en esta jornada de jueves, Joan Laporta, el presidente azulgrana Habría decidido descartar la opción del acuerdo entre CBUEC y la Liga Por lo tanto, la gran alternativa que le queda al Barça para intentar mejorar su situación económica Es una gran rebaja salarial en la plantilla que están dispuestos a hacer Y vamos ahora con la actualidad del Atlético de Madrid Porque ojo a lo que apunta el diario Marca Y es que el conjunto del Cholo Simeone estaría muy interesado en Carlos Soler El futbolista acaba contrato el 30 de junio de 2023 dentro de un año Y atención, porque lo tasaría el Valencia en 50 millones También se habla que Daniel Vaz podría entrar en una futura operación Y vamos ahora con el bloque de noticias de la Liga Que tienen que ver sobre todo con una figura de un futbolista Que ha descendido esta temporada con su equipo Pero que parece que se va a marchar a un equipo muy importante de la primera división española Estamos hablando ni más ni menos del comandante Morales Que estaría cerca de llegar al Villarreal tal y como ha apuntado Bruno Alemán de la cadena SER Y podría llegar este verano ¿Cómo lo haría? Pues según el diario AS lo haría libre Porque en su contrato tiene una cláusula que si desciende se puede marchar libre a final de temporada Además tal y como ha comunicado ya el diario AS ya habría comunicado al Levante que se quiere marchar Nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League Porque según informa el diario L'Equipe Alexander Lacazette Futbolista del Arsenal tendría casi hecho su regreso al Olympique de Lyon A coste cero como agente libre Todo en un jueves en el que el Manchester United confirmó de manera oficial Que Juan Mata no seguirá con el conjunto Red Devil Un Mata que a sus 34 años cierra esta etapa en el Manchester United Y que queda como agente libre a la espera de que cualquier otro club lo pueda fichar gratis Y siguiendo en Inglaterra atención porque habló Mohamed Salah después de la derrota en la final de Champions Palabras en sus redes sociales que dijo Daría todos los premios individuales por la oportunidad de volver a jugar esa final Tenía muchas ganas de ganar esa Champions pero no es así como funciona el fútbol Y nos dirigimos ahora hacia Italia porque palabras importantes de Lautaro Martínez sobre su futuro Recordamos que el argentino está vinculado con grandes equipos de la Premier League como el Tottenham o el Chelsea Pero despejó cualquier rumor y aseguró Mi plan está claro, quiero seguir en el Inter la próxima temporada Un Lautaro Martínez que asegura que está contento en el Inter Y que también dice que no ha recibido todavía ningún comunicado del club que le diga que está a la venta Y más en Italia porque bombazo que desvela la galleta de los Port Que asegura que Pogba y la Juve tienen un acuerdo Así que el centrocampista que ha terminado contrato con el Manchester United Llegaría a la Juve en esa segunda etapa como agente libre Y todo en un jueves en Italia donde la Lazio también hizo oficial la renovación de Maurizio Sarri Su entrenador que firma hasta 2025 para las próximas tres temporadas Y cogemos las maletas y viajamos hasta Alemania, hasta la Bundesliga Porque hay noticias y como siempre son del Bayern Y hoy ha hablado, cuidado, Tomás Mula sobre Robert Lewandowski Ha dicho lo siguiente Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga El futbolista Bávaro también ha hablado de otros futbolistas que en su momento quisieron marcharse del Bayern Y finalmente no pudieron hacerlo Ha dicho lo siguiente Recuerdo el deseo de Frank Ribery de irse al Real Madrid Y seguimos en el Bayern porque este jueves también ha hablado otro compañero de Mula Y es Serge Gnabry que está en una situación bastante parecida a la de Robert Lewandowski Acaba contrato en 2023 Y parece que no va a renovar porque sobre todo no se siente valorado Ha dicho lo siguiente Se trata de una cuestión de aprecio, es algo que tiene que ser mutuo La cuestión no es el dinero, tal y como escribe la prensa siempre Dentro de un club hay muchas maneras diferentes de mostrar aprecio hacia los jugadores Y seguimos en Alemania pero nos vamos hasta el Bayern Leverkusen Porque hoy ha hecho oficial el traspaso de Adam Locek La joven promesa de la República Checa que viene del Esparta de Praga Por 13 millones de euros Y además cuidado, si el Leverkusen vende a Locek El Esparta de Praga recibirá el 30% de esa transferencia Así que se guardan esa cláusula de futuro en futura venta Hay que recordar que el Sevilla estaba muy interesado en el Checo Pero finalmente aceptó la propuesta del Leverkusen la semana pasada Y la solución del quiz del Post News es que Rüdiger jugó en la Roma Desde la temporada 2015 a la 2017 ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el Post News familia Espero que os haya gustado Si es así dadle like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis Y lo más importante de todo como siempre Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego familia